Música Hey, yo creo que no existen palabras más bellas Las que salen del corazón Hoy día quiero que me abrazen Que me hagas sentir Que estamos hechos del uno para el otro Me amo tanto Yeah Abrázame muy fuerte Abrázame más que sentir Que soy la persona que no esperaba Abrázame muy fuerte Abrázame, abrázame Porque sin ti esta vida yo no soy nada Hace sentir que soy el hombre de tu vida Por el que pedía que sanara tu herida Me siento agradecido de estar junto a ti Que me dejo un beso en la mañana antes de partir Y te juro que yo ya soñaba contigo Tu abrazo me refugia, me hace sentir vivo Yo pienso en día cada instante del día Imaginarme sin ti Te juro que ya no podría Tu me elegiste a mi Me elegiste desde tanto No te importa lo que hablaban Eso es uno, tuve encantos Y junto a ti pasar el resto de mis días Formar nuestra familia Y agradecerle a la vida Porque tu me haces feliz Me haces sentir en los cielos Cuando estas junto a mi Quiero tan solo pedirte una cosa Le regalo mi vida a la mujer mas hermosa Abrázame muy fuerte Abrázame, abrázame Hazme sentir que soy la persona de tu esperada Abrázame muy fuerte Abrázame, abrázame Porque sin ti esta vida yo no soy nada Y solo tu y solo yo Sabemos como somos La vergüenza demostra nuestro amor ante todos Yo soy feliz estando a tu lado Te agradezco de por vida todo lo que me has dado Con tu sonrisa me haces tocar el cielo Que estas feliz conmigo es todo lo que quiero Abrázame y no me sueltes mas Que solo en tu mirada yo puedo encontrar paz Eres mi vida y por ende yo te cuido Dejaré que algo pase ni menos cuando estes conmigo Soy tu amigo, tu amor, tu protector Soy la persona que solo sabe darte amor Y sabes algo, sigo estando enamorado No ha importado todo el tiempo que ha pasado Estoy aquí, mírame mi amor Vine a darte un regalo Vine a entregarte el corazón Abrázame muy fuerte Abrázame, abrázame Hazme sentir que soy la persona de tu esperada Abrázame muy fuerte Abrázame, abrázame Porque sin ti esta vida yo no soy nada Abrázame muy fuerte 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 Gracias.